Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría, un espacio para conocer los argumentos con los que se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Hace algunos días, mientras se cumplía con el aislamiento preventivo obligatorio, un conductor se saltó un semáforo en rojo en el centro de Medellín, que provocó una persecución policial que lo llevó en su huida hasta la Loma de los Balsos, en el poblado, donde incluso arrolló a dos uniformados. Recordemos esta nota. Según los primeros reportes de las autoridades, el conductor intentó evadir un puesto de control de la policía en la Loma de los Balsos, en el poblado, lo que desató una persecución por parte de los policías. Varias patrullas de diferentes cuadrantes se sumaron para tratar de detener al infractor, que incluso arrolló a varios uniformados que se pusieron en frente para impedir su paso. Agresión que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación contra el automotor. El hecho, ocurrido cerca de las 11 de la noche de este miércoles, terminó con la captura del sospechoso y lesiones leves para dos policías. El informe preliminar da cuenta de que el presunto infractor tenía antecedentes por intento de homicidio y agresión a servidor público por un caso similar registrado en 2007, cuando también habría atacado a agentes de tránsito de Medellín que lo requirieron. Según la policía, el conductor será presentado este jueves ante las autoridades competentes y podría ser procesado por ataque a servidor público, daño en bien ajeno y por violación de la medida sanitaria. La sensación que queda en el imaginario de los ciudadanos es cómo este tipo de hechos no obliga a que esta persona pague cárcel. Esta es la opinión de un televidente a quien le preguntamos si usted fuera el juez encargado de este caso, ¿qué haría? Como una persona que arrolla un policía y hace tanto escándalo en la calle, lo dejan libre, yo como juez le doy por ahí tres años de cárcel. Lo que acabamos de escuchar es la opinión de un ciudadano que no cuenta con la formación jurídica para entender qué leyes aplican en este tipo de casos. Es una apreciación que habla desde su sentido, desde lo que él piensa que debería proceder. Pero veamos qué piensa nuestro experto invitado. Lo que aquí debería ocurrir es que la autoridad municipal de tránsito, en nuestro caso la Secretaría de Movilidad, le suspendiera la licencia por un largo periodo o incluso se le quitara la licencia a este individuo porque está claramente demostrado que no es una persona que pueda participar del tráfico rodado, es decir, de la conducción de vehículos automotores. Ahora bien, si después de cancelada la licencia o suspendida y durante el término que dure esta sanción, este individuo sigue conduciendo vehículos automotores, podría incurrir en una serie de conductas delictivas. Depende de lo que realice. Podría incurrir en fraude resolución judicial por estar desobedeciendo lo que una autoridad le ha exigido. Podría estar incurriendo en una falsedad en documento público si llega a falsificar el pase para poder conducir o cualquier otra conducta relacionada con el desobedecimiento de las órdenes legalmente impartidas. Sin embargo, el llamado tiene que ser a no solicitar siempre sanciones penales. Las sanciones penales son las más gravosas. Debemos reservarla para los delitos que signifiquen una mayor relevancia jurídica. No debemos utilizarla como una herramienta para satisfacer los lamentos del pueblo que legítimamente puede sentirlos y la comunidad legítimamente puede opinar, pero los jueces de la República y las autoridades judiciales no pueden estar satisfaciendo cuál reality las necesidades de las personas que reclamen lo que ellos consideran justicia. Estas son las sanciones que puede recibir este infractor de la ley. Por no detenerse ante un semáforo con luz roja o amarilla, el no detenerse en un semáforo intermitente en rojo, así como no detenerse ante una señal de pare, le genera una multa de 877 mil 803 pesos. Por conducir en estado de embriaguez con un grado de alcohol de 1 de 40 a 99 miligramos de etanol, 100 miligramos de sangre y primera vez, la multa es de 5 millones 266 mil 818 pesos. Además de la inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia y horas de acciones comunitarias para la prevención. Por incumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, las sanciones de 936 mil 320 pesos. Por más que los ciudadanos consideren que este tipo de hechos deberían ser castigados con cárcel, en Colombia existen leyes para todo tipo de delitos o desacato social, como ocurrió con este infractor, quien según el abogado penalista Santiago Tres Palacios, el haber hecho caso omiso a la orden de pare, deriva en una sanción monetaria, que deberá pagar por exceso de velocidad, incumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, pero que a su vez, no son delitos que deban ser penalizados con la privación de la libertad. Llegamos al final de Usted, ¿qué haría? Un espacio para entender la razón por las que se toman algunas decisiones para no juzgar a la ligera. Sino conocer los argumentos que fundamentan las formas de actuar de los profesionales. Hasta pronto.